Que tal comayes y compayes pues el dia de hoy vamos a hacer esta hermosa hermosa piñata de reno La verdad me super mega ultra archi y lo que le sigue me encanto Ustedes la pueden hacer para adorno o para lo que ustedes quieran Yo se que muchas estaban esperando este video y pues lo prometido es deuda Vamos a hacerla desde cero, desde como hacer el engrudo Muy muy facil asi que no se pierdan este paso a paso Y yo quiero invitarte si eres nuevo en el canal pues te invito a que te suscribas Active la campanita de notificaciones y compartas este video Y recuerden que la tarea para las que ya tenemos tiempo aqui Pues compartan en sus redes sociales Bueno pues vamos a ver este paso a paso Bueno y para hacer el engrudo vamos a poner a calentar un litro de agua completito Y esto lo vamos a dejar hasta que hierva completamente Solamente el litro de agua Ya que esta hirviendo de esta forma vamos a agregar una pizca de sal Lo que te hagan en tus tres dedos De esta forma Y pues tambien vamos a agregar harina Yo agregué en total 7 cucharadas de harina y le estuve moviendo Quiero darles un consejo Si ustedes pueden en un vasito aparte con un poco de agua disuelvan la harina Si no pues lo pueden echar asi como yo lo hice y disolverlo Yo aqui les quiero comentar apague la lumbre para poder moverle Y despues ahorita ya le voy a prender para que esto hierva Ya que esta asi vean ya ha pasado un ratito Vamos a seguir moviendo Si va a quedar algunos grumos Pero no importa Porque pues todo esto va a servir para pegar nuestro papel periódico al globo Y poder hacer nuestra piñata Vean Tambien pues hay que estar removiendo Y solamente es escasos 5 minutos Máximo lo que se tiene en la lumbre Y quedaria listo Yo aqui ya le voy a apagar Y ahora si vamos a dejar a enfriar O hasta que tus manos toleren lo caliente Para empezar a hacer nuestra piñata Y bueno vean Aqui ya esta totalmente frio Vamos a necesitar Cinta diurex Hojas de color Verde, cafe, negro, rojo y blanco Papel china Del color que ustedes quieran Yo en este caso voy a utilizar Cafe, papel periódico Y globos Yo aqui ya le infle Y lo que vamos a hacer Es que yo voy a utilizar una charolita Para poderlo tener asi parado Y vamos a recortar Nuestro papel periódico De esta forma Que tenga Que queden cuadritos chicos Vean asi corto tiras Y despues las parto En trocitos pequeños Bueno ni tan pequeños Lo que sea una palma en la mano Esta perfecto Ahora si A ensuciarnos nuestras manos Vamos a empezar a poner primero En el globo De esta forma Vean Y despues vamos A ir pegando Y despues añadiendo mas En grudo Y asi Va Capa por capa Yo les quiero comentar Hay personas que hacen una capa Lo ponen a secar Hacen otra capa Lo ponen a secar Hacen otra capa Lo ponen a secar Yo le di como 4 vueltas De papel periódico Y lo puse a secar Yo esto lo estoy haciendo A las 4 y media De la tarde Y para el dia siguiente A las 10 de la mañana Estaba todo perfecto Asi que esto Ya es la decisión de ustedes Como tu lo quieras hacer Yo en este caso No tenia mucho tiempo Y lo decidí a hacerlo asi Entonces Pues tu lo puedes hacer Como tu quieras Lo importante Es que te salga De una u otra manera También les recomiendo Si ustedes lo hacen temprano Como a las 10 de la mañana El sol esta todo lo que da Y pueden aprovechar Para en la tarde Ya estaria todo seco Volteamos Y vamos a hacer esta parte Igual vamos a poner En grudo Y despues el papel periódico De esta forma Es muy muy facil Hacer Esta piñata Aunque ustedes lo vean Un tanto dificil Lo unico Es que Si se Necesita Tiempo Asi que hay que hacerlo Con mucho tiempo Yo voy a seguir Pues pegando Los papelitos Bueno el papel periódico De esta forma Por ahi me habian comentado Que una chica America Maggiore Lo habia hecho Con papel higienico Yo no lo recomiendo A mi nunca me ha salido Y creo que a ella Tampoco le salio Entonces Con papel periódico Esta muy bien También quiero agradecer A todas Por sus donaciones Y su super chat Muchisimas gracias Por todo su apoyo Que Dios me las bendiga Y me les de mas Gracias Bueno y ya que terminamos Pues vamos a llevarla Al sol Yo lo deje Mas o menos Como de 8 A 10 horas En la noche Y despues en la mañana Vean Aqui esta en la noche Y bueno Ya que los tenemos Ahora vamos a explotar Los globos Con unas tijeras O tambien puede ser Con una aguja Lo que ustedes tengan A la mano Yo aqui tengo un grande Que ese despues Lo vamos a decorar Y aqui tengo Y aqui tengo el chiquito Simplemente voy a agarrar Y voy a cortarle De esta forma Sacamos el globo Y vamos a recortar Esta forma Que tenga como un circulo Que es donde van a meter Los dulces Esta de verdad Muy duro Asi que ya Pueden empezar A decorar Y bueno Aqui esta el grande Vean Este va a tardar Un poco mas En quitarse Pero Con mucho cuidado Se quitaran Vean Y ahi Esta por dentro Y de igual forma Lo vamos a recortar Por la parte de arriba De esta forma Vean Igual quedo duro Bueno Y ahora Lo que vamos a hacer Es a decorar Vamos a empezar A cortar El papel China Y las otras Vamos a recortarlo Mas tarde Y bueno Ya que tenemos Vamos a A dibujar Esto ya es opcional Solamente Quería ver Que tal Nos va a quedar Simplemente Dibuje Su boca Y sus ojos Ahora Con el papel China Yo les recomiendo Que sea papel China Porque si es papel Crepe Cuesta mas Caro Vamos a doblarlo Asi Una tira Que mida Aproximadamente Unos 7 centímetros Un aproximado De 7 centímetros De esta forma Y despues Vamos a ir Doblando Y doblando Y doblando Hasta terminar Vean Ya que lo tenemos Asi doblado Vamos a cortar Unas barbitas De esta forma Sin llegar Hasta la parte De arriba Vamos a dejar Como lo de un dedo De la parte De arriba Que esa va a ser Para pegar Vean Bueno Bueno a mi se me olvidó Cortarlo Entonces yo lo voy a cortar Primero la parte De abajo De esta forma Todo 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 Esta Esta bien Y ya despues Pues vamos a seguir Recortando Las barbitas Ya que las tenemos Asi Todas Vamos a utilizar Un cuadro De papel China Y vamos a pegarlo En la parte De abajo Con pegamento En barra Vamos a procurar Que quede Bien Bien Pegado Por todos Lados Esto va a ser Para que la parte De abajo Pues no se vea El papel Periódico Y despues Pues ahora si Vamos a empezar A poner Nuestras barbitas Vean Voy a poner Un traste Abajo Y vamos a empezar A poner Las barbitas Con la parte Que se pega Hacia abajo En este caso Porque yo Lo tengo Volteado Y asi Voy a ir agregando Pegamento Y despues Voy a pegar Las barbitas Pegamento Barbitas Pegamento Barbitas Y asi Hasta llegar A la parte De arriba Esto va a ser Algo tardado Yo lo estoy Haciendo Rapidisimo Soy super Rápida Verdad Bueno yo Lo quise Hacer Más rápido Este video Asi que Adelante Algunas cosas Pero si Deben de tener Mucha paciencia Y Sobre todo Tiempo Para poder Rellenar Todo Bueno ya que Lo tenemos Asi Que no hemos Llegado Hasta arriba Vamos a Recortar Unas orejitas Asi como En forma De Hoja De esta Forma Y en medio Yo le hice Una Cortada Que esta Va a ser Pues para Pegar Vean Y bueno Los cuernos Yo voy a Doblar Esta Mitad De hoja De esta Forma Y voy a Recortar Los cuernitos Asi Voy a Hacerle Dos montañitas Por un lado Despues Una montaña Grande Por aqui Y despues Otras Dos montañas Y yo Lo doble Para que Me salieran Los dos Piezas Iguales Y despues Lo vamos a Cortar Hacia abajo Y aqui Tambien Vamos a Cortar De esta Forma Y bueno Tambien Vamos a Cortar Nuestros Ojos Aqui Ya es Decision Y Ustedes Como Ustedes Les Guste Los ojos Yo Los que Yo le hice Asi Me gustan Y cada Quien Tiene Su Forma De Tiene Sus Gustos Asi Que Ustedes Haganlo Como Ustedes Gusten Y Tambien Voy a Hacer Dos Círculos Blancos Para Mis Ojos Chulisimos Uno Uno Ser Más Pequeño Y El Otro Va Ser Más Grande En Total Vamos A Cortar Dos Grandes Y Dos Chicos Y Tambien Vamos A Recortar Una Un Círculo Rojo Chico Y Un Círculo Rojo Más Grande Y Bueno En Verde Yo Voy A Recortar Dos Hojas Para El Detalle Que Le Hice En Las Orejas Así De Esta Forma Y Ahí Esta Todo Ahora Vamos A Empezar A Pegar Pero Antes De Eso Quiero Comentar Los Cuernos Y Las Orejas Péguenlo A Un Cartón De Preferencia Que El Cartón Pues No Sea Tan Delgado Para Que Tenga Que Este Firme Vean De Esta Forma Y También Vamos A Pegar Las Orejas Esto Es Para Que Se Mantenga Firme En Nuestra Piñata Ya Que Esta Así Pues Estos Dos Los Vamos A Cortar Vean Ahí Esta Y Bueno Yo Les Hice El Corte Que Les Había Mencionado Y También Recorte La Boca Y El Círculo Rojo Vean Yo El Corte Que Yo Hice Pues Lo Hice Para Pegarlo Así De Esta Forma Lo Abrí Y Lo Pegué Así Vean Lo Pegué Primero Con Pegamento Ustedes Pueden Pegarlo Con Silicones Así Lo Desean Pero Yo Primero Lo Pegué Con Pegamento Y Después Le Puse Cinta Diurex Para Que Agarrara Más Para Que Tuviera Más Solidez Y No Se Nos Despegar Y Ahora Pues Vamos A Pegar Las Demás Piezas Pero Igual Como Les Digo Ustedes Pueden Pegarlo Con Silicón Si Así Lo Desean Y Ahora Pues Vamos A Pegar Las Orejitas Vean Igual Si Ustedes No Quieren Utilizar Pegamento Pues Simplemente Con La Cinta Diurex Vean Ahí Están Pegadas Ya Todas Nuestras Piezas Y Ahora Vamos A Seguir Cubriendo Lo Demás Con El Papel China Lo Que Pueden Hacer Ustedes Es Ir Cortando Piezas Vean E Ir Pegando Van Cortando Y Pegando Cortando Y Pegando Y Pues Manitas A La Obra Para Que Esto Nos Quede Super Chulis Hay Que Rellenarlo Todo Y También La Parte De Atrás De Esta Forma Ya Cuando Hayan Terminado Su Reno Van A Ver Que Va A Quedar Super Super Bonito Vean Y Bueno Ahora Vamos A Para Forma Del Otro Lado Le Hacemos Otro Y Por Ahí Pasamos Nuestra Rafa O Puede Ser La Cito Lo Que Ustedes Tengan A La Mano Vean Y Listo Ahora Vamos A Recortar Las Puntas Y Ya Quedó Ahora Para Que Esto No Se Caiga Nuestros Este Cuernitos Lo Que Vamos A Hacer Es Que Le Vamos A Pegar Con Pegamento Blanco De Esta Forma Vean Y Así Ya Se Van A Quedar Paraditos Y Ahora Vamos A Pegar Nuestra Nariz Nuestros Ojos Los Detalles Que Hacen Falta Los Ojos Los Voy A Hacer Un Poco Más Chiquitos Y En La Parte De Abajo Lo Recorte Planito Recto Y Pues Es Hora De Pegarlos Oye Esto Esta Quedando Súper Súper Bonito Me Encanta De Verdad Les Quiero Comentar A Medio Piñata Ya No Quería Hacer Nada Como Que Sentí En Un Momento Que No Lo Iba A Poder Hacer Porque Tenía A Los Dos Niños Aquí Pero La Verdad Valió La Pena A A Lo Luego De Estar Frustada Un Poquito Quedo Muy Bonito Pegue Los Circulitos Blancos Vean Yo Le Puse Uno Blanco En El Centro Y Uno Más A La Orilla Ahora Con Las Hojas Yo Solamente Le Cuidado Súper Bonito No Ahora Yo Aquí Tengo Esta Pieza Es Como Una Tirita De Lo Que Recortamos El Ojo Y Le Voy A Poner Como Su Boquita Y Listo Así Ha Quedado Nuestro Reno Es Rodolfo El Reno La Piñata Me Poco Nosotros Compartan En Sus Redes Sociales Recuerden Que Nos Ayudan Muchísimo Les Mando Un Fuerte Abrazo Y Ya Casi Estamos Iniciando Nuestras Fechas Navideñas Así Que Nos Veremos Muy Pronto Para Felicitarlos Y Nos Vemos En El Próximo Video Que Tengan Una Excelente Tarde Y Recuerden Dejar Un Comentario Para Saber Que Están Aquí Besitos Y Un Fuerte Abrazo Chao